Esa conducta que decíamos de temor a la expresión de la voluntad popular, esa conducta que decíamos histórica de temor a la soberanía política, que no es ni más ni menos que el voto del pueblo, fue instrumentado mediática y concisamente a través, no es cierto, de los medios hegemónicos de información que tenemos en nuestro país y la academia, la academia, entre comillas. A aquellos que gozan de ese prestigio académico en función del seguimiento de todo este sistema de doctrinas. Y se llegó al grado de sostener que este proyecto lo que apunta es a una justicia permeable y adicta al poder. O sea, una justicia permeable y adicta al poder, que una vez que nos vamos del poder, nos siga cuidando. Esto es lo que se llama un contrato futuro. Adicta al poder, adicta y favorable al poder. Cambió el poder, entonces cambió esa justicia. Y eso es lo que no queremos precisamente con la reforma. Queremos los equilibrios permanentes en los cuales esa justicia se puede dar. Y esa es una responsabilidad de la clase política. Esos equilibrios se dan desde la política. No creemos un milímetro de que detrás esté el propósito de mejorar la justicia, hacerla más rápida, hacerla más eficiente. Porque en verdad, digo ojalá, porque la justicia necesita reformas. Claro que sí, ¿quién puede estar en la Argentina hoy conforme con el servicio de justicia, con la estructura de la justicia? Si nosotros mismos acá, y los invito a que lean las versiones taquigráficas de todos los debates de los últimos 6, 7 años, hemos sido los principales críticos respecto a una justicia que no cumple el más mínimo estándar de reclama de la ciudadanía sobre estos conceptos de rapidez, de eficiencia, de ligereza, etcétera, etcétera. Es lenta, es burocrática, no es popular, es elitista. Los humildes tienen dificultades para acceder a ella. Nadie con buena fe y sentido común podría negar la necesidad de reformar. No hay ninguna posibilidad que el Frente Amplio Progresista nosotros acompañemos este proyecto. Con bronca, lo digo. Con lástima, con dolor, porque son los temas, uno cuando, a ver, por la especificidad del trabajo y la tarea que uno desempeña en su vida, dice, ojalá que una vez cuando me toque estar en algún legal legislativo se trate un tema específico que tenga que ver con lo que yo hago toda mi vida. Y de esto es lo que yo vivo. Con esto alimento a mi familia, con esto le he dado el futuro a mis hijos, con esto la pelea de todos los días. Y la verdad que me hubiese encantado poder acompañar y debatir toda esta cuestión. Porque es un tema que lo venimos reclamando. Es cierto, sí, claro, es cierto. Yo quiero decirle que el diagnóstico que por ahí el gobierno plantea inteligentemente, por eso la frase maravillosa del senador Sanz, una cosa lo que se dice con la boca y otra cosa lo que se hace con la mano. Es cierto que lo que se dice con la boca por ahí tiene mucho rasgo de sinceridad, de razón. Es cierto. Por eso quiero reiterar, no vengo a defender la corporación judicial de ninguna manera. Es cierto que esta justicia necesita ser allornada. Sí, es cierto. Lo que no es cierto es que esta sea la mecánica. Nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto desde el bloque Nuevo Encuentro y no vamos a caer en ninguna trampa argumental que esconde lo central, que es lo sencillo, poder habilitar la participación popular en la selección de algunos consejeros de la magistratura. Porque la democracia, cuando hablamos del poder judicial, para nosotros no es el punto de llegada. Es apenas el punto de partida.